¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hagas en mí según tú quieras Hagas en mí a tu manera Hagas en mí como tú quieras Hagas en mí lo que tú quieras Hagas en mí Hagas en mí lo que tú más quieras Cueste lo que cueste Hagas en mí Ayúdame, madre A encontrar la voluntad de Dios Y a decirle Hagas en mí Según tu palabra Según tu palabra Según tu voluntad Hagas en mí Hagas en mí Hagas en mí según tú quieras Hagas en mí a tu manera Hagas en mí como tú quieras Hagas en mí lo que tú quieras Hagas en mí Hagas en mí lo que tú más quieras Cueste lo que tú más quieras Hagas en mí lo que tú más quieras Hagas en mí lo que tú más quieras Mostrarles tu gloria, contarles la historia De tu magnífico amor Quiero ser luz, a las naciones Quiero ser sal, y al mundo cambiar Mostrarles tu gloria, contarles la historia De tu magnífico amor Grita en ti Yo, que te va a estar en tu luz Siguro que tu conservación del Cristo En un plano de la vida de Jesús Para el bajo a todos los hombres Oh, 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 oh Se encienda con tu amor Recibe esta luz Un símbolo de tu conservación del Cristo Como un plano de la vida de Jesús Para llevarlo a todos los hombres Tu sanidad Recibe esta luz Símbolo de tu conservación del Cristo Como un plano de la vida de Jesús Para llevarlo a todos los hombres Mi corazón Entregué tu amor Recibe esta luz Símbolo de tu conservación del Cristo Como un plano de la vida de Jesús Para llevarlo a todos los hombres Que tu magnífico amor Grita en mí Yo viviré Que el mundo proclame Que tu eres el Rey Que mi corazón Se encienda con tu amor Brilla en mí Envíame Guía mis pasos Yo te seguiré En tu nombre En tu nombre Brilla en mí Brilla en mí En tu nombre Sanidad Pon en mis manos Mi corazón Mi corazón Entregué tu amor Si no les mostramos Si no anunciamos Como sabrán Como sabrán de tu amor 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 Brilla en mí Yo viviré En tu nombre Proclame Que puedes serme Que mi corazón En tu nombre Se encienda con tu amor Se encienda con tu amor Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré En tu nombre Brilla en mí Yo te iré Brilla en mí Brilla en mí Brilla en mí Yo viviré En tu nombre proclame Que tu eres el Rey Que mi corazón se sienta en tu amor Vida en mí, envíate Guida mis pasos, yo te seguiré Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Brilla en mí, envíate Señor, brilla en mí, envíate Señor, brilla en mí, envíate